Y vamos a compartir con ustedes lo que las redes sociales reflejan y esta cuestión de ser campeón, de escalón y de la escaloneta, de Messi, de corbata, de camiseta, de querer tener una prenda, algo. Mirá, vamos a ver el TikTok primero y después charlamos con Florencia. Pasó lo que nadie quería que pasara. No alcanzaba la tela. Agregamos cinta. ¿Plateado o violeta? Se decidió ambas. ¡Qué lindas estrellas! De a poco. No, tremendo. Tremendo, Florencia. Saludamos a Florencia Graciano, la gran protagonista de esta imagen. Hola, Flor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por acá. Bueno, contanos esto porque es buenísimo. Uno puede ver la descripción, pero digo, ¿cómo nació todo esto? Claro. Bueno, todo fue, partió de mi hermano que el sábado pasado tuvo un casamiento de Rodri y Tati, aprovechamos para mandarle un saludo. Saludo, saludo. Y el miércoles, él fue a comprar un par de corbatas que necesitaba y bueno, necesitaba una para el casamiento. Y el miércoles a la noche, en la cena, en familia, mamá, papá, mi hermano Ezequiel y yo, hablamos de las que había comprado, que esta sí, que esta no, ¿viste? Y bueno, charla trivial y haciendo chiste de lo que sea. Y mi hermano propone caer al casamiento con una corbata de la selección, o sea, de la camiseta esta, de la alternativa, en chiste. Y mi mamá se lo toma en serio, le dice, ¿me está diciendo en serio? Si te animas, tira a mi hermano. Y le digo, sí, claro que me animo. Bueno. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Sí, yo dije, voy mañana, o sea, esto era miércoles a la noche, entonces digo, yo voy mañana a comprar la camiseta porque mi hermano trabajaba, home office, pero bueno, para que no fuera tan tarde, ¿viste? Y bueno, voy yo, mamá tenía que hacer cosas, bueno, voy, voy buscando. Claro, no nos dimos cuenta que el jueves era el día de Reyes, o sea, la noche llegaban los Reyes Magos. Los Reyes Magos compraron todas las camisetas habidas y por ahí, toda la selección. Pero bueno, por suerte conseguimos una con las tres estrellas, talle M, que era lo que había, queríamos una más por las dudas, por el tema de la tela, ¿viste? Por el tamaño, claro. No quedábamos caros, no quedábamos cortos. Encima, claro, mi hermano es alto, es grande, entonces quería una corbata bastante larga. Bueno, bien, le pregunto a mi mamá, después le digo, vení a ver, por las dudas, ¿viste? Yo no, para no comprar algo que no sirviera, bueno, bien, compramos, vamos a casa y el viernes hacemos la corbata. O sea, el día siguiente era el casamiento, porque el sábado era el casamiento a la tarde. No había margen de error. Claro, se arranca mil veces, medimos, probamos, buscamos, mi mamá más que nada buscó los moldes, buscábamos tips por las dudas. Sí, 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 mi mamá se reprende de estas cosas, una capa. Y, bueno, yo digo, en vez de hacer toda una corbata con el molde y qué sé yo, y nunca habíamos hecho corbata, mi mamá no es costurera, es docente. Bueno, digo, forremos una corbata vieja, al menos, entonces nos queda ya toda la forma y lo que importa es cómo queda adelante, después vemos cómo queda atrás. Y, bueno, y funcionó y salió y yo dije, voy a documentar esto, sí, lo voy a documentar. Yo no tenía TikTok, pero dije, voy a hacer un TikTok, hacer algo gracioso, estamos todos full, escaloneta, obviamente, mundial, campeones. Dije, tratar de hacer algo gracioso, a alguien le va a llegar, alguien va a disfrutar, algunos no lo van a entender, no lo van a decir, horrible, pero bueno, un montón, la verdad, unos comentarios re lindos nos llegan. Y, bueno, acá la tengo. Y son furor en redes sociales, hermosa experiencia, hermosa, es oro eso, ya está, colgala, colgala ahí. Claro que sí. Así nos acompaña. Muchas gracias, Flor. Genia, Flor. Excelente. Divertida. Divertida, y lo cuenta lindo. Sí. Muchas gracias. Gracias, adiós. Fue un momento muy lindo. Qué lindo, qué lindo. Así tiene la sonrisa, oreja, oreja. Que lo disfruten. Gracias. Por el próximo de San Diego, ahora. Claro que sí. Por el próximo casorio, andás a ver cómo llega el hermano. Claro. Gracias, Florencia. Chao. Chao, muchas gracias.